Detsun Detsun es una exposición fotográfica y una instalación inmersiva que está en proceso sobre la muerte, la fenomenología de la muerte. Detsun empieza con la muerte de mi papá donde necesito entenderlo y mi forma de entender el mundo es a través de la imagen. Una cosa medio extraña es así como róbate las cenizas y velas en el microscopio y fue lo que hice y se volvió como todo este descubrimiento y este universo. Fue como si fuera un instinto, o sea, no sé, fue un impulso. Fue un momento súper profundo, súper bonito. Pues imagina, te estás descubriendo el universo donde sientes, o sea, vienes del dolor de la pérdida y descubrir el universo así te hace entender como un poquito de qué estamos hechos. Todos nuestros átomos se quedan al mismo tiempo que todo en este universo. Venir de un proceso muy duro emocionalmente a la expansión total, me volvió como muy sensible en muchos aspectos. en esto que te decía, ¿no? De tratar de ver a los ojos a la gente, ¿no? Porque dejar la indiferencia. Todavía hay que hacer mucha investigación. He estado haciendo investigación científica, pero todavía falta muchísimo. Y entonces si le dejamos de temer a la muerte, ¿qué pasaría? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!